¡Halo! Aprendan a cumplir las reglas, aprendan a cumplir las reglas. ¿Qué tal, Jake Man? ¿Qué te toca esta semana? ¿Operar a favor de Scioli? ¿Qué te bajaron de arriba los que cortan el bacalao de verdad? Los mañetos de la vida, ¿eh? Contale a la gente, no seas tímido. Dale a la gilada de tu audiencia, porque la verdad es que hay que ser un gil para mirarte en. La podrás engatullar a tus maveles, pero a mí no. El verticalista ve a todos de su misma... Yo sé muy bien cómo funciona la cocina de los medios de comunicación. El verticalista ve a todos de su misma condición. El verticalista ve a todos de su misma condición. Te pegan la comanda como en los restaurantes, y ustedes leen y preparan el salto. No pueden creerla, no pueden creerla. A mí no me la vas a vender cambiada. Hay que hablar con Cristina, hay que hablar con la líder. Yo lo sé muy bien porque manejo los hilos de otro canal. Ya te va a tocar algún día manejar los hilos. No te pongas celoso, ya te va a tocar. Pero lo importante es que hoy el peronismo está más unido que nunca. Y esto de Coqui en el Chaco es la demostración de lo que se viene. Gana en resistencia, y si nosotros no ganamos, se viene la resistencia. Tenemos los fierros y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por la patria. ¿Qué resistencia? Que no le pueden hacer resistencia a Scioli. Scioli que lo habían destinado a Brasil porque no sabían dónde ponerlo. Parecía chatarra política y les está haciendo frente Scioli. Y Alberto, los dañados. Vamos a ver cuánto duran. Sí. Vamos a ver cuánto duran. Nosotros estamos unidos por la patria, por el pueblo, por la escaloneta. Mientras ustedes hinchaban por Francia, nosotros bancamos a los muchachos. Aprendan a ser argentinos, aprendan a ser argentinos. Todos los populismos y patria. Diga si para yo. Y no de argentino junior como el traidor de Alberto. Todo el peronismo está encolumnado detrás de Cristina. Mire, acá está Pablo Sirven. Mire quién está de visita. Pablo Sirven. ¿Tiene alguna consideración para Pablo? Esto confirma la unión entre la nación y Clarín, ¿no? Es así. Ustedes unidos por la antipatria. Unidos por la antipatria. Unidos por la antipatria. Bien. Cómo se nota, ¿eh? Los empleados de Mitri y de Mañito se juntan contra el pueblo. Y Santa Cruz, que me hacen buena terapia de noticias. Tengo medio terapia de noticias. Ustedes nos mandaron un pollo en Santa Cruz. Un pollo de ustedes viene a Santa Cruz. Vamos a ver. ¿Quién? Con la ley del E. Marquich. Ah, para Mario Marquich. Bueno, espero que le conserven el puesto cuando se vuelva vencido a la cajita de los viejos ahí en Constitución. Ya va a ver. ¿Usted ligó algo? ¿Usted va a comprar ahora que van a tener los autos? ¿O sin impuestos en Santa Cruz? ¿El regalito de su amigo Massa? ¿Se va a comprar un importado? Sí. Bueno, está, está. Porque vamos a recordar que Massa ya no sabe más que regalar lo de Marispa. ¿Querés mudarte acá a Santa Cruz? ¿Querés mudarte acá a Santa Cruz? Bueno, vení, mudate y te compras un autito. ¿Qué tanto te quejás, Eichmann? Sos la porción más privilegiada de la sociedad y te quejas. Y usted, y usted. Escúcheme, usted que seas el que no tiene nada, pobrecito. Yo soy un militante. Sí, con los buzos medio desarrapados. Yo soy un militante. Y lo que tengo lo heredé. Pero bueno. Quiero preguntarle una cosa. Quiero preguntarle una cosa. ¿Ustedes son capaces de frenar a Alberto Iscioli? ¿O ni siquiera haya eso? ¿Les van a sacar una paso? Háganse cargo, háganse cargo ustedes que pusieron y bancaron a Alberto Fernández hasta que le soltaron la mano con la foto de Olivos. Un poquito de memoria, Diego. La verdad no ofende. Nosotros queríamos expropiar Vicentín, queríamos avanzar sobre el campo, queríamos cambiar la Corte Suprema. Y fueron ustedes, los serviles de Juntos por el Cambio, los que se opusieron. Por eso, lo quiero decir bien fuerte. Alberto Ángel Fernández es el presidente de Clarín y de la oposición. Acépten que fracasaron. Acépten que fracasaron. Sugo. Acépten que fracasaron. Sugo, sugo. Pero por más palos que pongan en la rueda, por más balas de goma como las que están tirando en Jujuy, por más gases lacrimógenos que tiren, nosotros vamos a seguir en las calles impidiendo el ajuste a los laburantes y jubilados. Y no sean ansiosos con la candidatura. Existe, por eso. No sean ansiosos. Si no es peronista es represión. Si es peronista es una deuda de la democracia, de las fuerzas de seguridad. Gracias, Máximo. Ya van a ver quién va a ser el candidato. No sean precoces como Ramiro Marra. ¿Quién va a ser el ex-CD Massa? ¿Va a ser Guado? ¿Quién va a ser Kicillof? Kicillof no quiere ser. El candidato es el proyecto. Claro, es el proyecto. Bueno, muy bien. Bueno, Máximo. Dejame cerrar con un feliz Día del Padre para todos porque hay que terminar con la estafa, la grieta. Aprendamos a convivir con las diferencias. Cada cual cumple su rol en Argentina. Nosotros somos los padres de la democracia y los derechos. Es verdad. Y ustedes los padres de la deuda y la injusticia social. Es cierto. Pero todos aportamos algo para construir este gran país. Es cierto. Le mando un beso grande y basta de odio. Bien, gracias.